Bienvenidos al canal significados. El nombre quinto es un nombre masculino, de origen latino y puede ser una buena opción de nombre para tu bebé. Elegir el nombre que tu hijo o hija llevará toda la vida es una tarea emocionante y a la vez difícil. Es por eso que estamos aquí tratando de aclarar tus dudas y dándote a conocer qué significa cada nombre para escoger la mejor opción. Quinto es variante de Quintín. Se trata de un nombre que se imponía en la antigua Roma al nacido en el quinto lugar. Algunas características del nombre de Quinto. Es práctico, comunicativo y observador. Tiene facilidad para hacer amistades. Es confiable y honesto. Cuando se propone algo, casi siempre lo consigue. Y finalmente en el amor espera a estar seguro de su pareja para mostrarse tal cual es. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.